La alegría llegó, Niños Cámara Acción ya tiene reina. Quiero darles gracias a Dios por permitirme participar en este evento. Esta semana se parte de la coronación de la soberana de la niñez nicaragüense en tu programa favorito, Niños Cámara Acción. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.